9.52 minutos de la mañana y estamos recibiendo con mucho placer al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el doctor Alberto Scavarelli. A propósito de lo que le mencionábamos hace algunos instantes, hablar de este porcentaje obligatorio que el Estado tiene de emplear personas con discapacidad y que bueno, desde hace mucho tiempo venimos hablando que no se está cumpliendo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le vas, Scavarelli? Un gusto, como siempre, estar por acá y más con un tema de esta trascendencia. Sí, ¿qué datos dio el estudio realizado por la oficina? Sí, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que venimos perdiendo. Es decir, las cosas como son. La cuota establecida legalmente es del 4% y estamos este año un poquito mejor que el año pasado dentro de lo malo porque nos está llevando a casi el 1%, 0,66%. Lejos. Frente a eso, creo que lo principal era tomar algunas medidas porque Servicio Civil lo que hacía es un seguimiento, era una fotografía de lo que estaba pasando. El año pasado, la rendición de cuentas que se aprobó y que está vigente a partir del 1 de enero, no esta que estamos discutiendo ahora, la que ya es ley, a partir del 1 de enero, tomamos una iniciativa que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República acompañó y que nos parece altamente efectiva en teoría y la estamos entrando a aplicar. Y es que cada llamado que hagan los organismos del Estado, esa obligación de que el 4% esté cubierto por personas acreditadas con discapacidad, porque tampoco es una autoproclamación, un mecanismo muy importante, bueno, ese 4% va a quedar reservado en los recursos presupuestales, no se pueden tocar, por lo tanto no se puede llamar a otras personas desde ese 4%. Es una competencia muy fuerte que nos permite, o una atribución, a la CARO, que es la comisión que integramos con varios ministerios y que nos toca presidir, y que estamos muy seguros de que va a tener un efecto importante. También quiero ser preciso en este tema como hijo de discapacitado motriz, por lo tanto sé de lo que hablo en este aspecto. La integración a trabajar de una persona con discapacidad no es solo conseguirle el trabajo, es que en el lugar a donde vaya a trabajar sienta un lugar de dignificación de su condición personal. Sí, claro. Es decir, baños especiales en algunos casos, facilidad de acceso por otro. Yo estaba pensando en eso, la accesibilidad pública que ha avanzado pero que todavía falta. Es pública, es para el público que llega, para el funcionario que tiene que ir. Las instalaciones tienen que ser especiales. Es más, en alguno de los casos, si bien no es competencia de servicio civil, hay otros organismos del Estado, hemos hecho seguimientos de la condición personal de esos funcionarios, y algunos lo están pasando duro, no por la falta de infraestructura, sino por los propios requisitos de su propia condición personal. Entonces, el desafío humanitario y jurídico aquí es, el funcionario es para la función, dice la Constitución de la República. Por lo tanto, no podemos inventar funciones. Pero por el otro lado, la discapacidad es algo que tenemos que resolver por el lado de la integración de la persona. Ese equilibrio requiere cuidar la dignidad personal. Por eso comienzo diciendo, esto es un desafío pendiente, es una cuota que no se ha cumplido. Creo que por primera vez tenemos un instrumento muy fuerte, porque en la medida que el dinero no se puede utilizar, se va a tener que utilizar para lo que va. Y además, se le atribuyó otra competencia a la Oficina de Servicio Civil, por la ley, por la iniciativa de Servicio Civil y acompañada por el Presidente de la República, que cada llamado que se haga ahora, lo mismo pasa con afrodescendientes, cada llamado que se haga ahora tiene que explicarse, y esta comisión que presidimos, así sea un ministerio el que lo pide, tiene que explicarse si es oportuno ese llamado y si hay mérito para hacer el llamado. Si bien se aplicó a partir del 1 de febrero de enero de este año, ya el año pasado tenemos una disminución de funcionarios en la administración respecto del anterior, una aclaración que es aburrida, pero es bueno para tener en cuenta, no todas las personas que trabajan para el Estado tienen la misma cantidad de vínculos. El vínculo es la relación que uno tiene con el Estado. Las personas son las cantidades físicas. Esa es la discusión eterna. Creció la cantidad de funcionarios públicos. Ahí está. Entonces, hay personas como, por ejemplo, puede ser un profesional en un ministerio, que al mismo tiempo es docente en dos facultades. Esa persona tiene tres vínculos. Pero es una persona. En cantidad de personas, el año pasado estábamos en 270.000 en el 2015, 2014, 15 digo bien, y en el 2016 bajamos unas 4.000 personas aproximadamente. Personas, no estoy hablando de los vínculos. Y en materia de vínculos, el Poder Ejecutivo bajó 4.000 y pico, que es un número muy fuerte. Me refiero a toda la administración central. Todos los organismos, hasta las intendencias, bajaron, unas mucho, otras menos, salvo los organismos que se llaman del 220, que son educación y salud, porque el gobierno ahí tiene una demanda muy especial, que a veces, y redondeo acá, porque así te pueden preguntar, a veces hay un comentario que me parece que es muy simple. Si todos procuramos que la cantidad de alumnos, por ejemplo, en aulas, sean cada vez menor, si yo tengo que bajar 5 alumnos por aula, y quiero tener 30 alumnos por aula, tengo cada 6 grupos que creo traer un docente nuevo, digo. Entonces, ese sistema está ahí, se están regularizando situaciones, se están trabajando por primera vez con... A mí me preocupa mucho hablar de esto de las primeras veces, porque parece que uno descubre el agua tibia, pero lo que sí es cierto, que por primera vez, es que tenemos un sistema informático integrado del Estado que cada día nos permite dar una información más precisa. Es la que estamos llevando la semana que viene el Parlamento, donde vamos a tener la comisión. Y ya digo, hay una... Antes de aplicarlo del primero de enero, que es un torniquete muy fuerte en cuanto al cumplimiento de las cuotas, ya venimos con una bajada. Y, por otro lado, diferenciar lo que es el afrodescendiente, que es una condición autoasumida. Es decir, el afrodescendiente tiene una cuota del 8%, que está basada en lo que son los censos. Pero esa es una condición en la que uno se autoproclama, en definitiva, con pequeños controles de las organizaciones sociales. Ahora, la persona discapacitada es alguien certificado con la Comisión Honoraria de Discapacidad. Ahora, créanme que tendría una profunda decepción. No sé si llegaremos al 4%, no sé. Esos números son siempre difíciles, porque tampoco hay personas con discapacidad preparadas para todas las funciones. Pero el tema es que sería una profunda decepción que no tuviéramos un éxito relativo en acercarnos a los números que tenemos que acercarnos. Así que no tenemos ningún empacho en decir que es nuestro propósito. Y me surge preguntar, ¿por qué hasta ahora, cuando en la ley hoy lo determina que tiene que haber un 4%, ¿por qué hasta ahora no se llega ni siquiera al 1%? ¿Qué es lo que pasa? ¿Los organismos cuando hacen los llamados no piensan en la ley? ¿Desconocen la ley? ¿No la incluyen? Es una excelente pregunta. Yo creo que a veces los perfiles de los cargos para los que se llaman requieren determinadas formaciones en las que, como decíamos, no todas las personas lo tienen, por un lado. Por otro lado, como no son llamados comunes, por ejemplo, cuando uno hace un llamado común, ahí se apuntan todos, incluidos afrodescendientes. Pero cuando se hace un llamado, que para las personas con discapacidad es un llamado absolutamente aparte, con otras garantías, con otro mecanismo. Un ejemplo simple. ¿No es lo mismo una entrevista psicológica para una persona que no padece una discapacidad que una entrevista psicológica para una persona que viene sometida a esa enorme tensión? Yo sé lo que es la presión de una familia y la esperanza de una familia de que alguien con ese tema tenga una solución. Claro. Porque lo viví, vuelvo a insistir, a veces yo siempre digo, hay cosas que para entenderlas a uno, a cualquiera de nosotros, nos es más fácil cuando le alcanza con recordar. Entonces, cuando uno hace memoria, sabe lo que cuesta remontar una discapacidad. Y muchas veces sucede que los llamados especiales no se hacen. Bueno, eso se termina, de algún modo, o por lo menos se restringe, porque al quedar un recurso económico afectado a ingresos que va a quedar congelado, porque solo va a estar afectado a esto, la administración va o a llamar menos gente o si precisa más gente, después de justificar que hay mérito y oportunidad, va a tener que usar esos recursos o los tiene congelado. Claro, no se sabe si llegará al 4%, pero que va a aumentar seguro. Yo tengo toda la ilusión. Es decir, lo que uno asumió el compromiso es, uno puede comprometer esfuerzos, no resultados, porque tampoco los números son matemáticos. Es decir, bueno, los números son matemáticos, pero son siempre precisos. La certeza de que es un 4%, un 3%, un 6% es estadístico, en definitiva. Lo que está claro es que las personas con discapacidad son más que el 0,66% que ocupamos, no hay ninguna duda de eso, y que ese número es una situación que nos duele y de la que nos hacemos responsables. Doctor, ¿la ley es del 2010? Exactamente. La ley es del 2010. Hay leyes que sabemos que muchas de ellas no pueden ser aplicadas en forma inmediata, pero 7 años daría la sensación de que es un tiempo más que prudente, más que favorable, como para que se den las condiciones de que este número esté por encima de este 0,66%. La pregunta obviamente implica de alguna manera una consideración de tipo personal, pero me genera la idea de que seguimos con el tema de la discriminación. Es decir, más allá de que de repente haya muchos organismos que no tienen las condiciones, estábamos hablando recién de infraestructura, que son importantes, que también pueden existir llamados a determinados cargos para los cuales no todas las personas discapacitadas tienen la preparación. Pero, ¿no existe también aquello de siempre terminar creyendo que el tener una persona con ciertos problemas o de motricidad o de lo que fuere termina siendo un problema para el funcionamiento laboral y por ende yo eso lo califico como de discriminación? Sí, eso depende mucho de la posición subjetiva del jerarca y de las unidades. Digo, lo que tengo claro es la línea del Presidente de la República sobre estos temas, ¿no? Y del Poder Ejecutivo. Lo que está claro es que el mandato es esto hay que cumplirlo y de ahí una norma de esta estrictez. Claro. La pregunta que usted formula tiene una... Está bien, estamos hablando de decimales, pero en el periodo anterior, en el informe anterior de la rendición de cuentas del 2015 respecto al 2014, estábamos en el 0.4. Ahora venimos al 0.6. Está bien, son decimales, pero en definitiva son personas. Son crecimiento. Son personas. Pero yo creo que no lo puedo atribuir a un tema de sensibilidad, porque además esto normalmente no lo manejan las jerarquías máximas de los organismos. Sí. Son los gestores de personal, los que manejan la... La gente de recursos humanos. Es claro. Las gerencias. Una expresión con la que estoy haciendo una guerra universal. ¿De los recursos humanos? Una guerra universal también. Saque todos los cartelitos de los organismos. En el exterior, sí, sí, sí. Ya la hice en la complutencia en un tiempo. Porque cada vez que consideramos lo humano un recurso... Sí, claro. Entonces, en definitiva... Es la mercantilización. Sí, claro. Entonces tenemos que bajar los costos si bajamos recursos humanos, la UTE, bajamos combustibles. No, no. Es gestión humana, es las personas. Por eso que ustedes decían, porque hay palabras que se acuñan, como palabras... País envejecido, y después el viejo paga el precio. ¿No? Sí. En definitiva, cada vez que hablamos de lo humano como un recurso, de algún modo, sin quererlo, estamos estigmatizando el recurso humano, visto de esa perspectiva, que no corre los 100 metros en tantos segundos. O a uno que se nos lesiona la silla. Sí, sí. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es sentir que estamos hablando de personas y algo muy importante. El Estado no tiene la obligación de, porque la Constitución se lo prohíbe, de crear funciones para que una persona con discapacidad trabaje. Claro. Se trata de que las personas con discapacidad estén aptas para cumplir la función. Para eso el Estado sí tiene la obligación de convocarlos, de tenerlos con seguimiento y de darles la estructura básica que les permite el ejercicio digno de su trabajo. Alberto, ¿y son muchos los funcionarios públicos o los vínculos con el Estado, si se me lo permite? Sí, cómo no. Los números son interesantes y aquí recurro a los lentes y a leer porque no quiero cometer errores. El Poder Legislativo, en este momento, tiene, comparado al 2014 con el 2016, 95 funcionarios más. El Poder Ejecutivo tiene de menos, redujo, 4.101. Cuando digo, no debo decir funcionarios, digo vínculos. Vínculos. 4.101. Los organismos del 221, las empresas públicas, bajaron 2.238, junto con los 4.101 del Ejecutivo, es el número más alto, y los gobiernos departamentales, desde el 16 al 14, bajaron 859 vínculos. El que aumentó fuertemente, en términos relativos, son los 5.281 de los organismos de educación y de salud. En este número, no hubo incremento en seguridad pública, que en este año no hubo incremento en funcionarios. Y, por otra parte, en cantidad de seres humanos, de personas físicas, estamos ajustando el sistema, porque ahora tenemos la suerte de haber cerrado un convenio con el BPS. Entonces, la información que nos llega desde los organismos, se cruza con la información de cuántos son los cotizantes, que además se cruza con los sueldos que paga la Contaduría General de la Nación y la Contaduría del Estado. Bueno, en ese sentido, de 270.000 seres humanos que trabajaban en todo el país, intendencias incluidas, en este informe que llevamos de este año, estamos en 267.500 y pico. Es decir, que son pequeñas disminuciones. Esto es como las encuestas, lo importante es ver la tendencia. Y todavía no teníamos vigente la norma, que ahora está vigente, del 1 de enero, de tener que justificar ante el Servicio Civil y la CARO, este tema. Una pequeña aclaración. La disminución de la cantidad de funcionarios públicos se viene produciendo en forma interesante en este sentido. Nosotros en este momento estamos entre el 16 y el 17% de personas que trabajan en la administración pública, de la totalidad de la masa laboral del país. venimos de estar en el 20. El 17% es el mismo número que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, cuando dicen esto, es un exceso. Y lo segundo, que la clave de la democracia es, los partidos políticos eligen un candidato con un programa de gobierno y la gente lo votamos. Ese programa puede ser un programa de Estado mínimo en que se dedica a hacer lo básico o un programa con una presencia social de otro tipo que requiere los brazos y la cabeza de un funcionario público. Por lo tanto, para nosotros la línea no es cuántos bajamos, sino cuántos compromisos de gestión cumplimos con la menor cantidad de postos necesarios a partir de gestión humana. Correctísimo. El doctor Alberto Scavarelli nos ha dispensado estos minutos aquí en la mañana de arriba. Gente, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, bueno, aportándonos muchos datos, no solamente sobre el tema del empleo a las personas discapacitadas, sino a los relevamientos que en este último año se han realizado en varias áreas. Muchas gracias, doctor, como siempre. Un gusto. Un placer haberlo tenido. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor Scavarelli.